¡Hola amigos! Bienvenidos al chat médico de Prevems Seguros. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que se llama hígado graso o también conocido como esteatosis hepática. Mi nombre es el doctor David Ampudia Chávez, soy cirujano gastrointestinal con especialidad en cirugía bariátrica, es decir cirugía para la obesidad y enfermedades asociadas a esta enfermedad. Acompáñenos. Hola amigos, bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la esteatosis hepática o también conocida como hígado graso. El día de hoy vamos a tomar este tema que ha tomado especial relevancia. ¿Por qué? Porque tenemos una gran prevalencia de obesidad en este país y bueno, vamos a tratar de aclarar algunas dudas y vamos a tratar de ejemplificar de manera muy concisa y de manera muy precisa qué es esto de la esteatosis hepática o mejor conocido como el hígado graso. Vamos a definirlo. Es una condición en donde se caracteriza por el depósito simple de tejido adiposo en el hígado que induce progresión y deterioro de la glándula. Se caracteriza porque es cuando aparece más de 5% de grasa en el hígado. Entonces ahí ya empiezas a tener infiltración grasa sobre el parenquima hepático, es decir, sobre la glándula per se y bueno, te induce un proceso inflamatorio. Esto se conoce con el nombre de esteato hepatitis que condiciona un proceso inflamatorio dentro del hígado con la consecuencia de que se está destruyendo el parenquima del hígado, es decir, los hepatocitos, las pequeñas células del hígado y posteriormente te produce una fibrosis. Es cuando el hígado se empieza a poner un poquito más duro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que a la larga te puede llevar a una cirrosis como tal y eventualmente es un proceso en donde ya es irreversible. La cirrosis habitualmente puede llegar inclusive hasta un cáncer o datos de insuficiencia hepática en donde, como les digo, es irreversible y muchas veces la única solución es el trasplante de hígado. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la estadística de Norteamérica inicialmente y después vamos a hablar con algo de México. Vemos que la esteatosis o el hígado graso representa alrededor de 61 millones de norteamericanos. Hablando como tal de esteatohepatitis, es decir, la segunda etapa que es el proceso inflamatorio del hígado, son 29 millones. Esto nos da en consecuencia aproximadamente 90 millones de norteamericanos que padecen esta enfermedad. Y bueno, si recordamos la población total de los Estados Unidos es de 327 millones. Entonces estamos hablando que casi la tercera parte de la población de los Estados Unidos puede padecer esta enfermedad. Se asocia a la obesidad y ya sabemos que la obesidad es multifactorial. Se asocia a factores de herencia, a factores fisiológicos, problemas de metabolismo, problemas conductuales, factores psicológicos, en fin. Se dice que en Estados Unidos la mortalidad por problemas relacionados con la obesidad puede llegar hasta 300 mil al año y esto representa un costo en cuanto a dinero de 100 billones de dólares anuales. ¿Por qué es importante decir todo esto? Porque en los próximos 20 años será la principal causa de falla hepática. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente cuando se enferme del hígado, esta va a ser la causa principal. Ya no el etilismo, ya no la infección por virus de la hepatitis B o C, sino la esteatosis hepática y sobre todo la no alcohólica, que ahorita vamos a tocar un poquito más ese tema. Y entonces, del 34 al 69 por ciento, mayor posibilidad de muerte en los próximos 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes problema de hígado graso y evoluciona a fibrosis o a cirrosis, tienes un 60 por ciento más de posibilidad de morir en los próximos 15 años. Entonces, eso es realmente malo. Es más frecuente en el occidente, a diferencia del oriente, y ha crecido exponencialmente con el síndrome metabólico y con la diabetes melitus, que al rato les digo exactamente de qué se trata. Esta es la estadística en México. Aquí la vamos a ver y vemos que aproximadamente en cuanto a hombres y mujeres ha aumentado de manera exponencial. Y podemos relacionar que hasta el 71 por ciento en los hombres y el 69 por ciento en los hombres y el 75 por ciento en las mujeres ha ido aumentando el problema del peso. Esto puede englobarse sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de cada 10 pacientes, 7 no están en su peso ideal. Solamente 3 están en su peso óptimo. Como les decía, ¿cómo definimos esteato hepatitis? Es inflamación con el daño y la muerte celular en el tejido hepático y hay que diferenciar entre alcohólico y no alcohólico porque acuérdense que el alcohol también produce daño en el hígado. Entonces, de acuerdo a los concesos internacionales y a las guías clínicas más importantes, se dice que en las mujeres, cuando tú consumes más de una bebida alcohólica por día en promedio y en los hombres más de dos, ya podemos hablar de un daño hepático asociado al alcohol. Pero bueno, ¿qué es esto de síndrome metabólico? ¿A qué se refiere el término de síndrome metabólico? Es necesario tener tres de estos cinco parámetros para poder hacer el diagnóstico. Todos nos hemos hecho algún estudio de sangre, una química sanguínea, un perfil de lípidos y te reportan los triglicéridos, el colesterol bueno y el colesterol malo. Si los triglicéridos aparecen más de 150 miligramos por decilitro, es un parámetro para síndrome metabólico. El colesterol bueno, cuando en los hombres está por abajo de 40 o en las mujeres por abajo de 50, también conocido como HDL, es otro factor de riesgo a tomar como síndrome metabólico. Si en la química sanguínea, en tu glucosa en ayuno, aparece más de 100, también es otro dato de síndrome metabólico. Aumento en la circunferencia abdominal, esto es muy sencillo, con una cinta métrica, tú lo puedes medir el perímetro abdominal. Si es más de 88 centímetros en mujeres o 112 en hombres, también es otro dato de síndrome metabólico. Y el aumento en la presión arterial, todo el mundo te puede tomar la presión arterial, todo el mundo que sepa, una enfermera, un médico, un estudiante de medicina y si tiene más de 130 u 85 milímetros de mercurio, es aumento en la presión arterial. Entonces, si se fijan muchas de estas cosas, hay veces que aparecen de manera aleatoria en nuestros laboratorios y no sabemos que son factores de riesgo para poder presentar hígado graso. Otra enfermedad importantísima es diabetes mellitus tipo 2, que se dice que aparece hasta en el 80% de los problemas de esteatosis hepática y bueno, es a mayor descontrol metabólico, mayor riesgo de presentar un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? ¿Quién es susceptible a esta enfermedad? Bueno, nosotros vemos estas imágenes todo el tiempo. Vemos al papá con obesidad, a la mamá con el sobrepeso y lo más común es que veamos a un niño que tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, también esto se extrapola a los adolescentes. Por ejemplo, cuando un adolescente o una mujer joven se embaraza y ya tiene problemas de sobrepeso, todavía sabemos que puede subir 10, 12, 15 kilos y entonces eso repercute sobre el bebé. Eventualmente va a producir mayor secreción de insulina en el bebé, un hiperinsulinismo y los productos o los bebés son mucho más grandes de lo habitual. Eso lo conlleva o le confiere un riesgo al bebé importantísimo de diabetes y también de hígado graso. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros lo vemos? Pues definitivamente es una enfermedad asociada a la dieta. Si nosotros tenemos un consumo elevado en grasas, carnes rojas, azúcares refinados, pastas, refrescos, todo esto se asocia síndrome metabólico. El tabaco, malas noticias también, el tabaco se asocia a hígado graso. El ejercicio, pues bueno, también es fundamental porque el paciente que no hace ejercicio por lo menos 45 minutos al día también es un factor de riesgo para la esteatosis hepática. Y bueno, el síndrome de ovario poliquístico y el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son estos pacientes que roncan por la noche cuando está asociado al peso, pues bueno, también es un factor de riesgo para presentar esteatosis hepática. En esta imagen que ustedes van a poder ver, vemos la progresión normal del hígado graso. El tejido hepático normal primero llega a la esteatosis, ¿no? Entonces hay una impresión marcada de estos adipositos de este tejido graso que va infiltrando dentro de la glándula hepática y esto genera un proceso inflamatorio. Eso se conoce como hepatitis o esteatohepatitis y de ahí la progresión. O se puede ir a cáncer o se puede ir a cirrosis. Cualquiera de los dos es irreversible y el tratamiento ya es mucho más agresivo. En el contexto del cáncer, pues bueno, con una alta mortalidad, muchas veces cirugías programadas, el contexto de quimio, radioterapia, dependiendo del caso. Y el caso de la cirrosis, pues no hay más, solamente se palía, es decir, se da tratamiento o se da medicamentos para tratar de sobrellevarlo, pero ya no hay una cura efectiva como tal. La única cura es el trasplante y realmente los trasplantes en México son difíciles de lograr, pero es algo muy complicado. El diagnóstico, pues básicamente es con la sospecha clínica, aunque desafortunadamente esta enfermedad como la hipertensión, diabetes, son enfermedades silenciosas. La verdad es que no te dan ningún tipo de síntoma. Cuando ya tienes síntomas, ojo, puedes tener falla hepática. Que si te empiezan a poner los ojos amarillos o que empiezas a tener aumento en el vientre o que no coagulas bien. Todos esos son datos de insuficiencia hepática que al ratito se los menciono. Definitivamente el gold standard, decimos los médicos, o el método diagnóstico de elección es una biopsia. Pero una biopsia consiste en introducir un dispositivo directamente al hígado, la mayoría de las veces guiado por imagen, puede ser ultrasonido, tomografía, para obtener un fragmento del hígado. Es un procedimiento invasivo y que no está exento de complicaciones. Puede haber sangrado, puede haber fuga biliar, etc. Entonces tenemos que echar mano de algunas otras cosas. ¿Cuáles pueden ser? Las pruebas de sangre, por ejemplo, pruebas de funcionamiento hepático, proteína C reactiva, en fin, algunos test que nosotros solicitamos para poder hacer análisis matemáticos y poder decir si realmente el paciente tiene o no hígado graso. Otra estrategia que comúnmente se utiliza, y esto lo hemos visto frecuentemente cuando te mandan a hacer un ultrasonido del abdomen y te reportan que el hígado está graso, pues el ultrasonido es una de las herramientas más importantes para poder identificar el hígado graso. Definitivamente no es el mejor, pero es como el más común y también podemos utilizar una tomografía, podemos utilizar algunas otras cosas como elastografía. El mejor de estos es la resonancia magnética o bueno, la elastografía también que nos habla de la dureza que puede llegar a tener el hígado. Entonces son ondas sonoras que habitualmente te dicen si está blandito o si está rígido el hígado y eso te habla ya de cirrosis, ya de una etapa un poco más elevada. Ahora, el tratamiento. Doctor, ya me dijeron que tengo hígado graso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, definitivamente la base del tratamiento es modificar el estilo de vida. Y tres cosas fundamentales. Hay que bajar de peso porque la mayoría de los pacientes tienen sobrepeso u obesidad. Hay que hacer ejercicio, definitivamente tienes que aumentar tu tasa metabólica para poder mejorar la hemodinamia de tu cuerpo y eventualmente, pues bueno, suspender alguno de los otros, el tabaco, suspender las grasas saturadas, en fin. Pero básicamente esa es la base del tratamiento. Si el paciente no pierde peso y no hace medicina de prevención, lo que va a acabar va a ser algo muy grave. Mejorar los parámetros de laboratorio, también se busca eso con el tratamiento. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Doctor, sí, me dijeron que tengo que bajar de peso. Ya me mandaron con la médico de nutrición o con la licenciada de nutrición, pero ¿cuánto tengo que bajar de peso? Bueno, las guías clínicas dicen que la pérdida de peso inicialmente tiene que ser de 10% del peso total. Y eso como medida inicial. Y posteriormente tienes que lograr por lo menos el 20% del peso total. Es decir, si tú estás pesando alrededor de 100 kilos, tienes que de entrada bajar 10 kilos en la primera etapa y posteriormente bajar 20 kilos. Estamos conscientes que muchas veces si el paciente tiene obesidad tipo 3, obesidad tipo 4, hay veces que tiene que bajar de peso alrededor de 30, 40, hay veces que hasta 50 kilos. Entonces es importante lograr eso. ¿Cuál es el otro objetivo? Pues controlar diabetes, controlar el colesterol, los triglicéridos. Se pueden llegar a utilizar algunos medicamentos como vitamina E, antidiabéticos. Pero en el caso particular de los pacientes que tienen un exceso de peso muy importante, además de la dieta y el ejercicio, pues existen otras alternativas, que es el caso de procedimientos ya sean endoscópicos o quirúrgicos para el tratamiento de esta obesidad. No es el objetivo de la plática, pero bueno, sí hay que mencionarlo que hay pacientes que en muchas ocasiones requieren este tipo de abordaje y hay que hacerlo de manera preparada con un equipo multidisciplinario, nutriólogo, psicólogo, médico internista, endocrinólogo. Si creemos que tiene algún grado de fallo hepática, pues eventualmente hablar con el gastroenterólogo o el especialista en hígado, que también es una subespecialidad dentro de la medicina interna. Pero bueno, aquí tenemos esta alternativa que es los procedimientos quirúrgicos en donde se pueden hacer hoy día de manera segura y bueno, es para pacientes que tienen que perder 60, 70 kilos como lo podemos ver en estas imágenes. Como tal, un tratamiento médico para el hígado graso es complicado y la verdad es que los estudios más recientes dicen que no tienen tan buenos resultados o están todavía en investigación. Podemos utilizar antidiabéticos como la pioglitazona, podemos utilizar la metformina, que este se utiliza también en ocasiones para la pérdida de peso, análogos de incretinas, orlistat para la pérdida de peso, la sibutramina que pues ya dejó de usarse por los efectos colaterales que tenía. En fin, son una serie de medicamentos que realmente son con el objetivo de tratar de ayudar un poco al paciente, ¿no? Pero en realidad nada te puede suspender el proceso del hígado graso. ¿Qué posibilidad tengo yo si ya me diagnosticaron hígado graso de hacer esteatoepatitis, es decir, de pasar a la siguiente etapa o bien de irme a una cirrosis? Pues bueno, se dice que el hígado graso tiene un 40% de posibilidad de llegar a una esteatosis hepática borderline o inicial, por así decirlo. Y un 23% a un proceso inflamatorio bien establecido. El 22% de los pacientes con hígado graso normal pueden llegar a etapa 3 de fibrosis hepática alrededor de 6 años. O sea, es muy poco tiempo, 6 años, como para que el paciente evolucione a una fibrosis o a una cirrosis como tal. Acuérdense que el hígado es como la fábrica, como el laboratorio del cuerpo. Entonces, si tenemos funcionando mal el laboratorio del cuerpo, eventualmente todos los sistemas corporales se van a afectar. Entonces, ¿cuáles son los consejos para llevar a casa? Es una enfermedad mortal o potencialmente mortal. Alrededor de un tercio de la población de los Estados Unidos está con esta enfermedad. Progresa a cirrosis y cáncer hepático, en donde el único tratamiento para esto es el trasplante. La terapia farmacológica solo se da para los procesos de hepatitis y trata de disminuir la inflamación. Se puede utilizar vitamina E y algunos antidiabéticos, pero su uso es limitado. Si tienes hígado graso, busca tratamiento y corrige. Bueno, eso es todo amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en el chat médico de PREVEM. Les dejo mis datos. Aquí van a aparecer en pantalla. Por si tienen alguna duda o quieren ampliar un poco del tema, estoy ubicado en el Hospital Ángeles Acoxpa, al sur de la ciudad, en el consultorio número 10. Y gracias por acompañarnos.